Hola chicas, ¿qué tal? Soy Sheila del blog Mommy Stays y en este video quiero compartir con ustedes 5 tips básicos para hacer del embarazo una etapa más fácil de llevar y más bonita. Acompáñenme porque estoy segurísima de que les va a servir un montón. Bálsamo antiestrías Badger. Yo me lo empecé a echar desde el principio y me ha servido un montón porque además de prevenir estrías también calma la picazón. La picazón es súper común cuando la piel se estira y en el embarazo pasa mucho. Yo recomiendo este porque me ha ido súper y además los componentes son naturales y cero tóxicos. Los consiguen en consumo cuidado. Snacks saludables para el embarazo. Los berries me parecen excelentes snacks para las embarazadas porque como son chiquitos sirven para picar. Además tienen miles de propiedades, son deliciosas y no tienen muchas calorías. Dato extra, el consumo de arándanos durante el embarazo te protege contra infecciones urinarias como la cistitis y promueve el adecuado funcionamiento del sistema circulatorio. Ropa cómoda y bonita. MyBamp es una marca para embarazadas que me encanta porque es linda y súper cómoda a la vez. Tienen de todo. Ropa urbana, vestidos relajados, vestidos tipo cóctel, jeans, pijamas, entre otras cosas. Yo me he sentido muy bien usándola y por eso se las he querido recomendar. Hacer actividad física. Si todo va bien y tienes el ok de tu doctor, hacer deporte te hará sentir mejor y hasta te dará energía. Además te sentirás mejor con tu cuerpo, controlarás mejor la subida de peso y estarás más fuerte para el parto y la recuperación. Aunque he corrido la mayoría de mi embarazo, sugiero la natación como deporte por excelencia. Es delicioso, hay menos impacto y trabajas todo. Si no, igual puedes intentar el yoga, caminatas o running si es que ya lo venías haciendo. Dormir lo mejor posible. La dormidera es lo más difícil para mí. De por sí duermo pésimo y con el embarazo, peor. Me levanto mil veces, mi hija se pasa en mi cama, la panza me fastidia, los nervios, la mala postura, en fin. Pero esta almohada de Cherry Blossom, especial para el embarazo, ha sido genial. Me permite dormir más cómoda y además hace que nadie se me pegue en la noche. Sé también que cuando nazca el bebé, lo puedo tener aquí como corralito. Bueno chicas, espero que les haya servido el video y les pido que si ustedes tienen otras ideas o otros tips que crean que nos pueden servir a las más embarazadas, porfa cométenlo aquí. Y también les pido que no olviden suscribirse al canal y a mis otras redes sociales. Un beso y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!